Hola amigos, bienvenidos a TodoAnimes. Hoy continuamos con la segunda temporada de Vinland Saga, esta vez conociendo nuevos personajes y también las dificultades que pasarán Thorfen y Einar en su travesía hacia la libertad. Todo inicia con Einar y Thorfen conociéndose, ya que trabajarán juntos en la granja. Kettil les dice que ambos labrarán la tierra cultivando y sembrando, y cuando dicha tierra sea próspera, él se las comprará por un precio justo, teniendo la posibilidad de comprar su libertad si reúnen el dinero suficiente. Einar se alegra por esto y Kettil explica que si se esfuerzan lo suficiente, pueden lograr su meta en 3 años. Einar se siente motivado al enterarse de esto, y Kettil les presenta un hombre llamado Pater, quien en el pasado logró comprar su libertad. Más tarde, Einar intenta hablar con Thorfen, contándole que viene de Inglaterra. Thorfen le dice que él viene de Islandia, pero Einar no sabe dónde queda eso. Luego comienzan a trabajar, y Thorfen le muestra a Einar los cientos de árboles que aún faltan por cortar. Minutos más tarde, comienzan a cortar los árboles, y Einar, que está hambriento, pregunta por la comida. Thorfen le informa que se los traerán, y Einar al escuchar que personas se acercan, va a recibir la comida, pero al llegar se da cuenta que los sirvientes le trajeron una miseria. Los tipos luego se muestran hostiles con Einar, exigiéndole que les dé las gracias por la comida. Einar comienza a llenarse de ira, pero Thorfen aparece y les da las gracias, evitando así una pelea. Horas después, mientras los sirvientes duermen, Einar, indignado, le dice a Thorfen que no debería ser tan obediente, pero el joven solo quiere enfocarse en su trabajo, el cual es bastante pesado. Al llegar la tarde, ambos hambrientos y cansados caminan por la granja. Sin embargo, Einar sigue furioso por el trato de los sirvientes, sintiendo que no es justo que pasen por eso aunque sean esclavos. Sin embargo, Thorfen quiere evitar cualquier tipo de conflicto, y se muestra muy pasivo. Esto desata la ira de Einar, pero antes de que lo golpee, Ketil aparece y les pregunta cómo les fue. Einar está por quejarse del trato de los sirvientes, cuando de pronto ve a una linda chica detrás. El joven se sorprende y se queda sin palabras, por lo que no llega a decirle nada a Ketil, que se va del lugar extrañado por la actitud de su esclavo. Luego Thorfen le pregunta a su compañero por qué se quedó callado, pero Einar no sabe qué responder. Al día siguiente, algunas personas trabajan junto a Ketil en la granja, mostrando que todos se llevan bien. Einar se sorprende al ver a su dueño trabajando, ya que pensaba que los ricos no lo hacían. Luego Ketil regaña a su hijo llamado Olmar, ya que no hace bien su trabajo, pero el joven se muestra muy desafiante con su padre, y decide irse del lugar para no trabajar. Ketil sigue regañándolo, y Olmar intenta sacar su espada pero no logra hacerlo. Al sentirse avergonzado, huye del lugar, diciéndole a todos que se hará famoso con la espada. En la noche, Olmar le dice a una chica que será un gran espadachín, y servirá al rey Canuto, para así no tener que quedarse en la granja toda su vida. Pero la joven al ver que no tiene aptitudes para la batalla, le recomienda que mejor se quede en la granja. El padre de la chica, que se encuentra afuera escuchando todos junto a su esposa, se alegra de que su hija esté con el heredero del dueño, ya que así podrán salir de la pobreza. Pero de pronto, Olmar sale furioso del lugar, ya que sabe que solo lo quieren por su dinero. Luego se va, sintiendo que todos lo ven como la sombra de su padre. Al rato se encuentra con un par de borrachos, que se lo llevan para beber juntos. Por otro lado, Einar piensa que si estuviera en la situación de Olmar, elegiría quedarse con la granja, ya que odia la guerra, y piensa que todos los guerreros son solo bestias. Luego le cuenta a Thorfinn lo que le pasó a su aldea años atrás, donde los soldados ingleses quemaron el lugar y mataron a su padre. Años después, llegaron los daneses, diciéndoles que los liberarían de la tiranía del rey de Inglaterra. Pero hicieron lo mismo que ellos, quemando la aldea y matando a su madre y a su hermana. Thorfinn escucha esto y se queda en silencio, mientras recuerda que también pasó por eso en el pasado. Un gran capítulo de Vinland Saga, donde vimos que el camino a la libertad no será nada fácil. Luego conocimos a Olmar, un joven conflictivo que se siente como la sombra de su padre, pensando que la única forma de obtener su identidad será a través de las batallas. También conocimos a quienes parecen que serán los villanos de esta temporada. Los sirvientes de Ketil, que serán la primera piedra en el camino de los protagonistas. Si te gustó el video déjame un like, suscríbete y comenta para seguir resumiendo esta gran serie. Esto es todo animes y nos vemos en el siguiente video.